La palabra a la diputada Graciela Ocaña. Gracias, Presidenta. No sé si tengo el micrófono, sí. Quiero remarcar el trabajo que hubo en la Comisión, agradecerle a la Presidenta de la Comisión de Salud, de Educación, que han trabajado mucho, con mucho esfuerzo, con todos los integrantes de la Comisión, para que hoy tengamos la posibilidad de darle media sanción a esta ley. Tengo poco tiempo, voy a insertar parte de mi discurso, pero básicamente quiero referir algunas cuestiones que me preocupan de esta ley. Que vamos seguramente a aprobar esta noche. Básicamente, espero que no sean solamente buenas intenciones. Este Congreso ha tratado en otras oportunidades, leyes, para promover la formación de enfermeros. Creo que siempre ha sido esto muy importante. Pero la primera cuestión tiene que ver con que no hay política pública sin presupuestos, sin fondos. Y la verdad es que los dos proyectos, tanto el del diputado Shetling, que dio origen a este tratamiento, como el de mi autoría, ambos tenían destinados presupuestos específicos para el establecimiento de la formación de estos recursos humanos, que ha desaparecido en el dictamen actual. La otra cuestión, no quiero abundar porque la diputada Tabela se refirió muy concretamente y específicamente, es que creo que esta ley termina creando un sistema de acreditación de las distintas escuelas, de los programas de las escuelas, que son muy importantes en todo el país, porque por suerte tenemos muchísimas escuelas de enfermería, pero con distintos niveles. Y me parece que este sistema de evaluación no articula con la formación continua hacia la universidad. Espero que las modificaciones que seguramente se van a hacer puedan resolver este tema. El otro aspecto tiene que ver con el monto de la beca. Actualmente hay 110.000 becas dentro del marco de las becas Progresar, y esto es muy importante en los tres niveles de educativo, o sea, en los tres años de formación. Pero también hay que tomar nota que el monto de las becas se da entre 7.000 y 9.000 pesos. Nosotros estamos hablando de formación de un recurso humano que necesita mucho tiempo en esa formación, porque no es solamente una formación teórica, estamos hablando también de una formación práctica que requiere mucho esfuerzo por parte de los estudiantes. Sabemos que las condiciones macroeconómicas del país hoy tienen muchas dificultades. Por eso nuestro proyecto, nosotros aspirábamos tomando en consideración el pedido que hicieron las distintas escuelas de enfermería que expusieron en las comisiones de salud y de educación, de que la beca fuera equivalente al salario mínimo vital y morir. Nosotros habíamos tomado una proporción de él. Sabemos de la situación difícil que está atravesando la Argentina, pero también quiero que reflexionemos. Hace pocas semanas vimos una señora que cobraba 60.000 pesos en planes sociales y decía que no quería trabajar. Digo yo, ojalá podamos llevar a muchas personas que hoy están cobrando planes sociales, que quizás tengan vocación de servicio en enfermería, que puedan hacer y que puedan tener el incentivo para formarse con un monto que sea realmente tentador. Sin duda, este proyecto es un gran avance. Y esto hay que reconocerlo como el valor de la enfermería, un recurso humano crítico en el sistema sanitario argentino. Y tenemos que entender que el sistema sanitario no es un sistema estatal o privado, el sistema es público. Y por eso es imprescindible que también todo el sistema pueda colaborar en el financiamiento de estas becas. Ojalá podamos en algún momento avanzar hacia... El tiempo, diputada. Sí, termino. Avanzar hacia la constitución de un fondo que pueda generar más de 200.000 enfermeras formadas, profesionales, universitarias para los próximos 10 años de la Argentina. Gracias, diputada.